Buenas y bienvenidos a Coast to Coast. Soy Raúl Moas, el director de Miami aquí en Knight Foundation. Es un placer darles las bienvenidas a nuestro programa de hoy. Coast to Coast es un tiempo que hacemos cada semana para explorar las tendencias y los temas que están afectando a nuestras ciudades y nuestras comunidades, especialmente en estos momentos de tanta transición y disrupción. Hoy le tengo el gran, gran placer y de verdad agradecimiento a dos colegas y amigas, Joanne y Leyva, de Radical Partners, que van a estar con nosotros compartiendo un poco sobre su trabajo acá en Miami, aumentando y mejorando la participación ciudadana. Y poniendo en contexto para nosotros, ¿cómo es que Miami, las varias Miamis, las Miamis que existen desde el sur del condado, de los Keys, hasta la Miami que va al norte ya, tocando Broward County, ¿cómo es la región de Miami? ¿Está viviendo la vida cívica? ¿Cómo es que estamos viviendo estos momentos y participando en el futuro, elegiendo nuestro futuro como ciudadanos? Joanne, Leyva, muchísimas gracias en primer lugar por compartir esta tarde con nosotros. Muy agradecidos. No, gracias a ti por la invitación, Raúl. Joanne, quizás puedes compartir con nosotros un poco, ¿qué es Radical Partners? ¿Cómo es que se forma? Es un modelo bastante único en el sentido de que toma, no sé, tendencias e inspiración del mundo de emprendimiento, pero también del mundo de impacto social. Sí, con muchísimo gusto. Y justo lo que dices al final me encanta porque nosotras nos apropiamos del tema de ser una aceleradora, ¿no? Y decimos que somos una aceleradora, pero de impacto social. ¿Qué quiere decir eso? Que tratamos de encontrar qué es lo que ya está sucediendo en la ciudad en cuanto a temas de impacto y tratar de escalarlo. Y la manera de escalar no solamente quiere decir financieramente, a veces quiere decir cómo mejorar equipos, cómo unir organizaciones, cómo diseñar nuevas iniciativas para resolver problemas que nos interesan a todas las personas que vivimos aquí. Entonces, Radical Partners surgió hace ocho años, Rebecca Fishman Lipsy fue la fundadora, y hoy nuestra misión sigue siendo la misma. Y lo que decimos es, nosotros invertimos en líderes, activamos locales y generamos ideas innovadoras para resolver los problemas de esta ciudad. Súper. Y una de esas iniciativas es Vote Miami. Bastante nueva, innovadora, con un poco de apoyo de Knight Foundation también. ¿Nos puedes contar un poco de cómo surge Vote Miami y, bueno, qué han visto en el año que han desarrollado la iniciativa? Sí, con mucho gusto. A ver, todo empezó el año pasado, en el 2019, y en efecto, gracias al apoyo de Knight Foundation y digamos que a la compañía de Miami Foundation y de Miami Health, surge esta iniciativa porque realmente nos damos cuenta que ser una persona ciudadana activa y participar es complejo. Si te interesa, igual te toma mucho tiempo, es difícil encontrar dónde, qué información es correcta, cuáles son las fechas, y aquí ya vemos tantas personas de tantos países, tantas ciudades, que entender tu estado, entender dónde votas, para quién votas, es muy, muy complejo. Entonces, Vote Miami surge con ese propósito. ¿Cómo podemos crear y más bien generar un sistema que se adapte al siglo XXI? ¿Cómo podemos hacer que las votaciones sean fáciles y emocionantes para las personas en este año? Entonces, surge el año pasado con la intención de generar todo un sistema online para aprender, para registrarte y también para movilizar a tus amigos y tus familiares para votar. Un año después, aquí estamos, 2020, es un año electoral mucho más importante que el anterior, y hay muchas otras iniciativas empujando a la gente para votar. Excelente. Entonces, Vote Miami lo que hace es tratar de juntar todos esos recursos y hacer como un centro de conveniencia para resaltar lo que ya existe y hacerlo aún más fácil y, sobre todo, aún más rápido para todas las personas que se encuentran en un camino distinto en cuanto a temas electorales. Súper. Y para los que quieren ver los recursos y el tema, pueden ir a votemiami.org. Bueno, en Miami hay una ciudad bastante diversa, experiencias diversas, culturas diversas. También hay diversidad acerca de participación, ¿no? ¿Quién participa en la vida cívica de la región? Y eso transcende, bueno, cultura, edad, todo eso. Estoy, Leva, si nos puedes contar un poco acerca de eso, ¿no? Porque también hay varias Miami, ¿no? No se puede hablar solamente de la comunidad latina o cubana en Miami. Hay la comunidad venezolana, la comunidad cubana, cubana-americana. Hay diásporas del Caribe, de Haití. ¿Cómo es que cada de estas comunidades vive, la vida cívica vive esa participación ciudadana? ¿Y cómo es que Miami está llegando a donde está cada comunidad? Porque las prioridades, los retos de cada comunidad son diferentes. Aunque desde afuera, quizás, en el contexto americano, Miami es diverso y hay muchos latinos. Sabemos viviendo aquí que esa diversidad es mucho, mucho, mucho más complejo, como dice Joanne. Sí, definitivamente. Eso es algo que lo he estado pensando, yo creo, que mi vida entera. Yo soy nacida acá. Soy hija de dos refugiados nicaragüenses, que los dos despansen cas. Pero por ser hija de dos inmigrantes que vinieron aquí por asilo político, de lo que estaba pasando en Nicaragua, mi versión de Miami no es la joya o la versión que todo mundo ve en la televisión, ¿verdad? Yo nací, crecí, y mi familia todavía es parte de la sombra de lo que es Miami. Y lo que significó en decir sombra es que nosotros somos los trabajadores que aseguran que Miami sea lo que todo mundo ve, ¿verdad? Los jardineros, los que están limpiando el metoriel para asegurar que todo mundo tenga transporte. Mis tías venden hot dogs afuera del hospital del Jackson, ¿verdad? Nosotros trabajamos en varios aspectos de lo que es Miami, ¿verdad? Entonces, cuando pienso en eso y pienso en los diversos mundos que es Miami, los diversos mundos de Miami entre los tres nosotros, ¿verdad, Raúl? Porque mi Miami no es el tuyo ni es el de Joan. Pero lo lindo que es que los tres de nosotros podemos estar en esta llamada juntos para ver y pensar en cómo innovar eso. Y por eso es lo que me encanta de Vote Miami específicamente porque en mi familia yo soy la única que es votante porque nosotros, yo soy la única ahora que es ciudadana que puede votar, ¿verdad? Entonces, por eso Vote Miami para mí es como mi fuente de información porque yo no crecí yendo a votar, ¿me entiendes? Yo nunca entendía por qué llegaba esa gente a la escuela y llenaban planificaciones. Yo no tenía ni idea, yo no sabía lo que era votar, no entendía. Y de verdad, como soy parte de familia de estados mixtos, no entendía cuáles son mis derechos como ciudadana, ¿verdad? Entonces, con todos los programas que existen ahora, Vote Miami es como el programa que totalmente me ve donde estoy yo, en el nivel donde yo estoy lista para involucrarme en política. Y también me da la fundación entera para entender cuál es la diferencia entre mi ciudad, entre mi condado, entre mi distrito. Todas estas palabras no significan las mismas cosas. Y Vote Miami para mí, a una persona que viene de esa sombra de Miami, lo hace tan simple. Hay tanto en lo que acabas de decir, tanto, tanto para explorar. Y solamente tenemos media hora. Pero me encanta lo que haces acerca de cómo es que la familia llegó acá. Y esa es una experiencia muy diferente de muchos. Igual que en Miami, cosas que he oído acerca de esa intención de participar como ciudadano, no solamente entender los derechos que tiene uno, pero también la esperanza que uno ve que viene por la vida cívica, por participar en elecciones. Hay personas en Miami que vienen con una trauma política, con experiencia que dice que, mira, en mi país natal, las elecciones nunca llevaron a cabo un cambio positivo. Estoy amargado o amargada con eso. No creo que voy a participar aquí tampoco porque el proceso entero no resulta en nada. Entonces, no solamente la parte mecánica de que alguien se convierta en ciudadano y se reviste. También hay trauma, ¿no? Hay temas, no sé, culturales, pero antropológicos por lo menos, en que hay una experiencia que te da un marco de referencia acerca de cómo es que yo como ciudadano participo en la vida de mi país. ¿Nos puede contar un poco acerca de qué han encontrado por Vía de Vote Miami acerca de eso? Cómo es que no solamente le damos la planilla y, oye, mira, aquí se puede inscribir, pero también cambiar un poco acerca de la esperanza que uno puede ver acerca y los sueños que uno puede tener vis-à-vis el proceso electoral, ¿no? Sí. Excelente pregunta, Raúl. Y no podemos estar más de acuerdo contigo en ese sentido. A ver, creo que hay dos respuestas a tu pregunta, ¿verdad? Una es cómo podemos hacer los procesos relativamente sencillos y entendibles para todo el mundo. Entonces, en Vote Miami, quiero aclarar que nosotras no nos inventamos nada. Más bien, tratamos de elevar el trabajo que ya están haciendo otras organizaciones como Engage Miami, League of Women Voters, que ellas sí están registrando votantes. Entonces, es traer todos esos links para que la gente sepa a dónde ir dependiendo de su estado. Pero en paralelo, en efecto, hay toda una estrategia de ver cómo podemos movilizar a la gente y emocionar a la gente de nuevo alrededor de las elecciones. Uno, porque quizás hay gente que nunca ha creído en el estado y en la democracia estadounidense y cómo podemos regenerar eso y darles el poder de vuelta y decir, mira, tú sí puedes votar, tú sí tienes una voz. Y la otra es gente como yo, que no podemos votar en este país, que igual tenemos un rol que jugar. Y en efecto, tienes que aprender un poquito de esa democracia, cómo funciona aquí, cuál es la estructura, lo cual también puedes aprenderlo ahí. Y la otra es entender tu propio poder. Si yo no puedo votar, le puedo preguntar a mi familia, le puedo preguntar a mis amigos, puedo hacer otras cosas como tomar el censo. Y la manera en que te quiero cerrar eso es que en paralelo al sitio de Vote Miami, estamos haciendo toda una estrategia de, me encantaría que ver una palabra tan fuerte como engagement en español, pero no lo hay porque es que es un verbo y es un compromiso y es una movilización que en realidad ahorita al momento está pasando mucho en las redes sociales. Estamos generando imágenes que son sencillas, que son divertidas. Ayer, por ejemplo, pusimos un stop sign, ¿verdad? Una señal de alto, así como para de scrollear, como decimos. Y regístrate para votar si puedes. Y si no puedes, toma el censo. Entonces, es reconocer cuáles son las tendencias que ya existen, sobre todo ahora en el tema de la pandemia. La gente está en lo digital, la gente está en social media. Entonces, ¿cómo podemos usar eso para hacer una fiesta? Para encontrar a la gente donde está y diseñar cosas que les puedan gustar, que se puedan identificar y que quieran, sobre todo, compartir. Porque no cabe duda que la palabra, y ahí sí que juntar a tu gente, es la mejor estrategia. Joanne, tu casa es en temas de tendencias. El programa de Coast to Coast, que ya son casi ocho meses que llevamos con esta programación. Tocan eso, las tendencias que están cambiando nuestras comunidades. Me encantaría, Leiva, si puedes comentar un poco acerca de la tendencia, o la intersección de la tendencia de lo que sería en inglés fake news, noticias falsas, desinformación, que en muchos sentidos afecta a la comunidad o comunidades latinas mucho más que otras comunidades. Acerca del censos, ¿no? ¿Quién lo puede tomar? ¿Quién no lo puede tomar? ¿Qué información? ¿Cómo se usa esa información? ¿Cómo es que el gobierno usa esa información? Sabemos también que diferentes comunidades usan diferentes plataformas. En WhatsApp, por ejemplo, es mucho más difícil combatir la desinformación, como ser plataforma distribuida, que es en Twitter o Facebook. Entonces, ¿qué ven ustedes vis-à-vis Miami o el trabajo que hace en Marco Partner acerca de las francesas falsas, la desinformación, y cómo está afectando a la comunidad latina acá en Miami? Gracias, pregunta, Raúl. Gracias, pregunta. Yo solo quedo viendo a Joan ahorita por la computadora, porque es como que si estás hablando sobre mi familia. Han habido varias cosas que sale por WhatsApp. Mi familia, nosotros, hasta en Nicaragua, todos nos comunicamos en WhatsApp. Y salen cosas que automáticamente, yo sin hacerle clic, yo sé que son falsas. ¿Me entiendes? Pero la manera que el mundo está y que rápido sale toda la información, es tan duro para alguien que no es literario. ¿Cómo dices eso, Joan? Alfabetizado, ¿verdad? Que puede leer. Ajá, ajá, en el internet no puede ver esas cosas. Y lo que pasa es que el ser latino, solo ser latino en los Estados Unidos, es automáticamente ser otro, ¿verdad? No es ser aceptado. Y con eso viene un miedo y un terror que es inexplicable para alguien que no sea latino inmigrante o sea parte de ese punto de vista, ¿verdad? De vivir. Y para mí y en mi familia, voy a hablar sobre mi experiencia, el miedo que le tienen y el terror que existe a la policía e inmigración es un tema que no podemos tocar. Yo el año entero he estado ayudando a mi familia a entender qué es el censo y por qué se tiene que llenar. Y mira, Radical Partners dice esto en español, ve, léelo. Le mando las informaciones correctas y me mandan como ocho cosas en WhatsApp que alguien va a llegar a la puerta y se los va a llevar. Y entonces es combatiendo todo eso con la información al nivel de donde uno está listo, ¿verdad? Y eso es lo que es Vote Miami, que a mí me encanta, ¿verdad? Uno puede llegar en cualquier nivel, en cualquier parte de qué es lo que es ser una persona aquí en Miami y tener algo de información y algo para poder hacer. ¿Me entiende? Y es para mí, especialmente porque tenemos recursos en español, es algo que yo le mando a mi familia y a mis amigos y a conocidos y a primos que de verdad no son primos. Se lo mando a todo mundo porque es una forma de darles información que verdaderamente es real news, no fake news. Yo lo que rescato ahí, Raúl, es como que la comunicación que está manejando la gente es en diferentes canales a lo que estamos generando las instituciones de gobierno. Entonces, la magia está en encontrar qué está haciendo la gente, dónde está la masa, qué está leyendo, qué está escuchando y cómo adaptar la información formal y sin ofender a nadie, arcaica, que la inventamos hace decenas de años y cómo entonces la podemos poner en un inglés y en un español entendible. O sea, porque nosotras que tenemos estudios universitarios y hemos tenido la dicha de viajar, etc., es complicado de entender, mucho menos lo va a entender alguien o que no sabe leer en un idioma u otro o que no tiene tiempo, que tiene dos o tres trabajos, no se va a dedicar 30 minutos a tratar de entender qué es el censo y cuál es la norma alrededor de la privacidad. Entonces, creo que es una tendencia clave y empezando a hablar de futuro, tenemos que, en lugar de luchar y tratar de educar a la población con nuestra perspectiva de Estado, es cómo estamos y cómo nos podemos encontrar en el camino para lograr algo para todos. 100%. Es interesante porque esa desinformación y las noticias falsas también van en ambas direcciones, la corriente corre en ambas direcciones, en que afecta a personas de todos los campos ideológicos y todos los partidos políticos. Es decir, que hay desinformación acerca de quién es Joe Biden, etc. Dios sabe que las cadenas de e-mails que me llegan a mí por abuelas, tías, lo que sea, cosas que a tu punto leva, que al leerlo, obviamente no es algo, no es periodismo, no es algo en que alguien puede confiar, pero es algo actual, algo que se comparte en las redes, en este caso por e-mail. Eso afecta a un lado y del otro lado, esa represión, que es lo que es represión para que la persona que vive acá, en particular latinos dependientes de estatus y todo eso, no se sientan cómodos, no se sientan parte de acá. Entonces, que afecta a todos. Yo en tu casa ahora, en el futuro, me encantaría quizás orientar la conversación hacia el futuro. Estamos viviendo tiempos como país difíciles, a decir lo mínimo, como comunidad difíciles, económicamente, en temas de justicia racial, en temas de igualdad, desigualdad. Pero en medio de momentos de revolución y cambio y todo eso, también salen oportunidades. No todo es fatalista. Entonces, me encantaría que ambas comentaran un poco el tema, bueno, profesional o personal. ¿Dónde es que ven oportunidad? Les comento solo que, por ejemplo, vía la crisis de COVID, varios gobiernos tuvieron que abrir la habilidad de comentar en reuniones públicas, en public comment en inglés, al mundo digital. Y de repente tienes la habilidad de grabar y mandar una grabación de tu comentario o asistir por vía de internet, de Zoom, de conferencia de video, a una reunión pública. Antes, si no tenías a alguien que cuidar a la familia, si tenías que trabajar, era imposible participar en la vida cívica de esa manera. De repente sí lo es. Entonces, una oportunidad que tendencia, que ojalá se convierta en algo permanente, cuando la crisis de salud se arregle, que el ciudadano siga podiendo participar por vía digital, que eso sea la norma nueva. Entonces, les dejo ahí un ejemplo. Pero, ¿qué más? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué le dan esperanza? ¿Dónde hay oportunidad de aumentar la participación ciudadana vis-à-vis los momentos de tanta revolución y cambio que estamos viviendo ahorita? Súper. Mira, con lo que acabas de decir, y para continuar un poquito ahí, hace poco vi, hablando de noticias y desinformación, una imagen donde estaba un señor con traje diciendo, les presento al nuevo colega que viene a acelerar el proceso de digitalización. Y es una foto, una forma del coronavirus. ¿Cómo el coronavirus vino a acelerarnos? 100%. Sí, cinco años. Y yo creo que Estados Unidos en particular tiene una tremenda oportunidad, Raúl, porque creo que países como los nuestros en Latinoamérica sabemos que la digitalización y el acceso al internet es mucho más compleja que acá. Pero acá la realidad es que casi toda la población, el 100% de la población, tiene un teléfono inteligente en la mano y ojalá una computadora y no, si no, por lo menos puede ir al parque y tiene Wi-Fi gratuito. Entonces, el tema del acceso, no solamente a un dispositivo, sino a la información, realmente es una oportunidad de democratizar qué le llega a quién. Esa definitivamente es una. La otra es dentro de esos dispositivos y dentro de la red, hablar de cómo entonces sí podemos estar conectados y movilizarnos de una manera más fácil que hace 55 años, ¿no? Ahora no tengo que ir tocando puertas, sino que puedo hacer una llamada por Facebook y decir, bueno, este día, a esta hora, vamos acá. Entonces, esa manera de conexión y de organización comunitaria es relativamente una oportunidad. Y las otras dos, que con eso se lo paso a Leiva, es una, hubo cierto grado de humanización, ¿no? Raúl, con esto es como, no importa si eres el CEO de cualquier empresa o una profesora o un guardia de seguridad, todos tenemos niños atrás pasando el perro, ta, ta, ta. Entonces, hubo como un... De repente aparece tu hijo por ahí. Hubo un recordatorio de que somos personas, ¿no? Y que todo el mundo está tratando lo mejor que puede. Pero entonces se abrió un espacio para la compasión, se abrió un espacio un poco para la sencillez y la autenticidad que ojalá que no perdamos. Y la última es que se abre todo un interés de diálogo en temas raciales que no es nada nuevo, pero que con esta crisis de salud como que todo el mundo puso mucho más atención. Y el mundo está viendo a los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos empiezan a liderar, ¿cómo se ve el poder? ¿Qué caras tenemos en la política? El mundo ojalá lo pueda seguir. Y dentro de esa arena, no solamente hablo del tema racial, sino también del tema intergeneracional. Se abre un diálogo en donde la gente en sus 60, 70 años dice, yo quiero ir de los jóvenes, quiero saber qué está pasando. Porque las generaciones de arriba de 75 están votando y las generaciones jóvenes están en las calles. Entonces, esta generación quiere oír a los jóvenes y los jóvenes están empezando a entender que estar en la calle quizás no es todo y que también hay que empezarse a formalizar un poco en el proceso. Entonces, este diálogo intergeneracional un poco más auténtico y real que en ocasiones anteriores, creo que es una tremenda oportunidad. Y ahí es donde me gustaría pasárselo a Leiva, porque sé que ella va a tener uno o dos ejemplos precisos de adolescentes de 16, 17 años, que en ese entonces yo estaba pensando en los novios, que ahora están movilizando masas y recaudando recursos para hacer cosas y generar cambio. Exactamente, Joan. De eso específicamente quería hablar. Yo fui maestra, yo antes de ser parte de Radical Partners, yo enseñé 7 años. Y todavía tengo comunicaciones con mis estudiantes, casi con todos. Y cuando me fui de la clase, todos me encontraron en Facebook o en Instagram o en Twitter. So, veo todo de todo de todo. Y una cosa que yo he visto uno de mis estudiantes hacer, ahorita es el primer año de la universidad para ellos, están recaudando fondos para pagar las multas a las personas que cometieron felonías, pero ahora este va a ser el primer año en la Florida que pueden votar. Y cuando yo vi eso de un estudiante que hace dos años yo lo miraba y lo único que le importaba era el rap, y en español. Eso era todo lo que le importaba. Hacer eso me ha dado a mí una esperanza del futuro y lo que está pasando ahora. Y cuando yo hablé con él, le pregunté de dónde salió todo esto, y hablamos. Me dice, Miss Leiva, yo no estoy haciendo nada, estoy leyendo lo que está pasando. Me enfureció. Tengo el tiempo de leer. ¿Me entiende? Ya no, él siempre tenía tres, cuatro trabajos, pero por el coronavirus perdió dos. Y cuando uno crece en la progresa, eso uno no le va a ver, no le va a ver un silver lining a eso, ¿verdad? Nadie va a ver, ay, qué bueno, perdiste tus trabajitos. No. Pero con él me ha dado como más ánimo ver que sí, yo perdí mis trabajos, pero en vez de hacer cosas que no debiera, estoy leyendo, estoy viendo lo que está y comenzó a recaudar fondos para pagar multas. Y para mí es algo que enseña lo que estaba diciendo Joan, que los muchachos de esa generación están activándose de una manera nueva. Y yo creo que el coronavirus nos está dando eso por muchas partes. Yo creo que el acceso al internet que ha pasado aquí en Miami, que cada estudiante tiene acceso donde no lo tenía antes, es revolucionario. Uno pensar, estamos en los Estados Unidos, pero hasta este año fue que lo hicimos, que le dimos a cada muchacho, no solo acceso al internet, pero también una computadora en casa. Eso nos va a celebrar en maneras que nosotros ni sabemos todavía. Y para mí eso me da ánimo, me da alegría. De acuerdo, esperanza, sí, esperanza que el futuro va a ser mejor. Es tan interesante porque, bueno, la política hoy en día es bastante cargada en estos momentos, Jorge, para mis hermanos y yo, podemos entender un poquito, solamente un poquito, de lo que vivieron mis abuelos en los 60s acerca de Cuba, donde uno de verdad siente que su familia y comunidad está casi fracturándose en una manera bastante, bastante grave a base en la política. Y eso lo digo, que solamente entendemos un poquito de ese trauma. Me encantaría ir un poco más acerca del futuro, la participación ciudadana, y ahora que han tocado un poco acerca de lo que está pasando hoy en día, acerca de movimientos de justicia. El 4, ojalá el 4 de noviembre, el tema de quién será el próximo presidente se solucione y esté bastante claro, ojalá que no sea un proceso de varios meses. Pero el tema siendo, el punto siendo, que después de las elecciones del 13 de noviembre, vamos a tener que seguir viviendo nuestras vidas y viviendo como comunidad y viviendo como país. La vida sigue. Y la forma de participar como ciudadano en la vida cívica del país cambia. Y quizás cambia a raíz donde podemos seguir el enfoque, seguir poniendo el enfoque en temas de quién participa, de quién tiene acceso, quién tiene oportunidad en nuestras comunidades, que en varias comunidades, en los Estados Unidos en general, hay grandes desigualdades acerca de raza, ¿no? Entonces, si pueden tocar un poco de ese tema de la participación ciudadana, pero por el lente de avanzar, la igualdad, de avanzar, este tema de ser antiracista, ¿cómo es que, o dónde ven oportunidades? Y si pueden hablar acerca un poco de ese, por el lente de la vida de la comunidad latina en Miami, ¿no? Porque, de nuevo, en gran parte creo que los Estados Unidos, la sociedad americana ve a Miami y dice, bueno, la diversidad en Miami no es problema. Ese tema de ser perjudicial no es problema porque todos allá son latinos o todos allá son minorías y se entienden y viven en armonía y todo está perfecto. Miami es el ejemplo para el resto del país de cómo vivir como una comunidad diversa en armonía. Y nosotros, viviendo aquí, sabemos que eso no es la verdad. Sabemos que dentro de la comunidad latina hay choques, ¿no? No solamente a base del color de piel o de raza, sino también de clasismo, ¿no? Uno puede ser, venir de América Latina, del mismo país, tener un estatus socioeconómico muy diferente del compatriota y hay un bias, ¿no? Hay una fricción ahí. Entonces, viendo más allá, estamos en el año 2021, queremos seguir promoviendo la participación ciudadana, queremos seguir promoviendo una comunidad acá en Miami más abierta, más justa, más igual en respecto a oportunidad. ¿Qué ven? ¿Qué les da esperanza? ¿Dónde ven movimiento? ¿Dónde ven proyectos? ¿Dónde ven personas líderes, ustedes que invierten en líderes? ¿Dónde ven el futuro de ese trabajo? Lo bueno es que hay un movimiento. Eso es lo bueno. Entonces, me encantaría empezar. Y luego, Leiva, te puedo hablar un poquito más desde la perspectiva de la latinidad de color. Y yo creo que esa es la primera cosa que podemos hacer, Raúl. Tú y yo nos vemos muy blancos, y a veces eso es positivo, a veces no, porque el sol no nos hace nada en la piel. Pero reconocerlo no tiene nada de malo. Es cómo nos vemos y creo que podemos empezar por ahí. Reconocernos cómo nos vemos y cómo nos perciben en un salón, trayendo la historia de nuestros países y trayendo las historias de las estructuras de poder. Creo que ese es el primer punto, ¿verdad? Reconocerlo y entonces, después de que lo reconozco, ¿qué puedo hacer con eso? Para eso puedes leer, puedes ver películas, pero lo mejor que puedes hacer es conversar con la gente. Entonces, date el chance de romper tus burbujas. Date el chance. Si eres parte de la comunidad cubana o venezolana, qué rico, de verdad que podemos comer arepas acá y el zancocho allá, pero sal de tu burbuja y explora otras comunidades, porque entonces te vas a dar cuenta que tu verdad es verdad, pero que la verdad de otros también es verdad. Y viajando dentro de nuestra misma ciudad, creo que podemos ir rompiendo estereotipos y dándonos cuenta de esas percepciones y empezar a cambiar ciertas actitudes y sobre todo a generar comunidad. Eso creo que digamos que es como el lado más humano que todo el mundo puede hacer. Y luego recordarnos que la participación ciudadana no es solo votar. La participación ciudadana es recoger basura, es hacer voluntariados, es donar dinero. La participación ciudadana se puede ver de muchas maneras y no termina para nada el 4 de noviembre, más bien empieza y sigue. Entonces, puedas o no puedas votar, entérate de quién quedó, quién está tomando decisiones, quién no, qué puedes hacer en tu comunidad si puedes ir a hablar a una reunión de los comisionados o si puedes hacer una campaña en internet. O sea, tenemos que mantenernos activos porque la realidad es que lo que pasa entre esos cuatro años es mucho más significativo de lo que va a pasar en ese noviembre. Entonces, lo mejor que yo personalmente puedo recordarle a las personas que están viendo esto es nosotros como pueblo elegimos a esas personas. Ojalá democráticamente, ojalá representativamente, pero si no, esas son personas que en el buen papel han decidido ser líderes y han decidido tomar decisiones por nosotros. Entonces, perfecto, ayudémosles a que tomen esas decisiones de una manera en que nos va a beneficiar a todas las personas. Pero ahí con eso le paso el micrófono a Leiva para que cuente un poco la visión y la perspectiva de otra latinidad en esta ciudad. ¿Qué pregunta más fuerte, Raúl? Muchísimas gracias por ponerla. Yo lo que he estado viendo por mi perspectiva ser una latina de color, ¿verdad? Yo lo que he visto, especialmente creciendo aquí en Miami, es la historia de que los latinos somos universales, ¿verdad? Y que los latinos somos una familia y nos ayudamos a cada uno. Pero creciendo, tomando el bus, montándome en el metroriel, han vivido varias partes porque la manera en que me veo o la manera en que me visto, la persona que me ve no piensa que soy latina y comienza a hablar de mí en español. Y desde niña, ¿verdad? Desde que tenía 11, 12 años. Esa fue experiencia mía aquí en Miami. Cuando yo escucho gente que no es de aquí decir cosas así, yo sé que no han vivido ni han estado aquí más de 10 días, ¿verdad? Porque lo que yo he visto bastante aquí es el racismo en el entender de que ser blanco no es ser malo, como comenzó Joan, ¿verdad? Ese es un privilegio que tenemos que usar para amplificar, ¿es una palabra? ¿Amplificar? Good. Amplificar las voces de los latinos también de color, los que son negros, los que son chinos y no somos variedades. Y lo que yo he estado viendo ahora es que esa idea de la universidad, universalidad de latinidad, se ha quebrado. Eso ya no está existiendo porque mucha gente está haciendo exactamente lo que dice Joan, teniendo esas conversaciones y dándole el micrófono a otros latinos que no vemos en poder en Miami. Cuando nosotros miramos y vemos quiénes son los que están en poder en Miami, que son los latinos, no se parecen, la mayoría no se parecen a mí, ¿verdad? O mi primo que es afro-latino, ¿verdad? No se parecen a nosotros. Entonces, para esa experiencia es algo que mucha gente no entiende, ¿verdad? Y lo que hablamos sobre clase es bien real, bien real. Yo lo que enseñaba era ISO. Yo enseñaba inglés a muchachos que eran inmigrantes recién llegados. Y un latino nacido aquí contra un latino recién llegado es una experiencia definitivamente diferente en la escuela, ¿verdad? Y también está la xenofobia porque somos tantos latinos que, oh, el nicaragüense es mejor que el hondureño o la tortilla nicaragüense es mejor que la guatemalteca o los tamales venezolanos son feos porque son de maíz diferente, ¿verdad? Comienza así, pero después por la ciudad ser lo que es tiene términos que son peligrosos, ¿verdad? Tiene términos que pueden ser peligrosos. Yo lo que he visto es que ahorita mucha, mucha gente ha estado tratando de entender qué es lo que es latino. No es raza, ¿verdad? Es grupo étnico o es un grupo étnico. Hay mucha gente que está empujando todo eso a la luz y lo que yo he estado viendo es que está pasando entre generaciones. Y es algo bien duro que muchos de nosotros no hablamos en nuestra cultura, pero se tiene que hablar y se está hablando. Sí. Raúl, y si puedo cerrar ahí un poco es también reconocer que Miami no solamente somos latinos, ¿no? Digamos que creo que una parte de esa participación de Ciudadana y de entender qué comunidades somos es ver un poco la historia del sur de Estados Unidos y qué comunidades estaban acá antes de la migración fuerte cubana, ¿verdad? En los años 60's y entender cuáles son los espacios y cuáles son las formas en que nos estamos representando a todas esas comunidades y sobre todo las comunidades negras en esta ciudad y a las otras personas que no hablan español en esta ciudad que también es otro reto, ¿no? Así que, bueno, muchas oportunidades de futuro y de construirlo juntos y ojalá de mostrar cómo Miami puede ser una ciudad para todas las personas y ser una proyección de lo que este país puede llegar a ser. 100%, 100%. Los retos que Miami enfrenta hoy van a ser los retos que la mayoría de las ciudades americanas van a enfrentar en este siglo y es oportunidad de que nuestra comunidad experimente, pueda probar diferentes modelos, pero que al final sea modelo, sea modelo de cómo es que se enfrentan esos retos graves, reales, con sinceridad, con honestidad, no va a ser cómodo. El proceso democrático no es cómodo ni es pasivo, ¿no? A veces se nos olvida eso. Y en un lugar con tantas experiencias, tantas culturas, tantas influencias, quizás es un poco más, un poquito más ruidoso, un poquito más animado, pero eso, eso, Joan, que aquí en Miami sí hay full potencial y oportunidad para ser modelo para el resto del país. Leiva, Joan, de corazón les agradezco el tiempo, los consejos. Si nos pueden dejar, Joan, bien rapidito, ¿dónde pueden, los que van a ver esto, dónde pueden encontrar más información acerca de Radical Partners o Vote Miami? Súper. Vote Miami, muy fácil. VoteMiami.org o en español Vote Miami. How You See What We Did There con el título, VoteMiami.org ahí vas a tener toda la información sobre qué aprender, dónde votar, cómo registrarte o qué hacer si no eres ciudadano y ahí un poco si bajas hasta abajo vas a encontrar la información de Radical Partners que es lo menos importante en este momento pero ahí nos puedes encontrar. Súper. Mil gracias a las dos. De vera, ojalá continuemos estos en los próximos meses y bueno, ya Miami sabe dónde las pueden encontrar. y dónde encontrar recursos acerca de la vida cívica y todo eso acá. Oye, mil gracias, de vera. Gracias a ti, Raúl. Gracias.